Hay muchas cosas muy graves involucradas en todo esto. Lo primero, una trazabilidad pequeña desde el punto de vista histórico. Recordemos que cuando Gustavo Petru recopierte las elecciones en el año 2018, su discurso de aceptación fue un discurso lánguido, un discurso anti-institucional, un discurso auténticamente revolucionario y básicamente lo que dijo es que la oposición debía hacerse en las calles y no en los centros de reflexión y de discusión democráticos como el Congreso, la Asamblea, los Consejos Municipales, la Junta de Administración de los Colegios. Y eso marcó un presente nefasto porque empezó a desinstitucionalizar el país. Pero lo segundo es que dijo que esas manifestaciones deberían contraria al artículo 37 de la Constitución Política que ordena que las manifestaciones deben ser pacíficas para que sean vertederos derechos fundamentales. Si no son manifestaciones pacíficas, pues realmente no constituyen un derecho. Él decidió con todos sus cómplices, digamos, violentar abiertamente ese derecho. Y tercero, ahora como presidente decide censurar la manifestación esta sí pacífica de una probada oposición pacífica a unas políticas de gobierno que la gran mayoría del pueblo colombiano consideran inconvenientes y que de manera pacífica, es decir, amparados por un derecho fundamental de la Constitución Política, tienen pues hacerle ver al actual gobierno. Y para contrarrestar, y repito esta palabra que me parece quizás la más adecuada, censurar esa manifestación pacífica, pues decide incitar a unas manifestaciones quizás también de corte violento como las del pasado para poder limitar el poder constituyente primario, del pueblo, de la gente, y que se manifieste en contra de unas reformas que por cierto no se conocen, pero además que en lo que se ha presentado pues resultarían altamente inconvenientes para la República. De esta manera, doctor Fernando, que esa es mi lectura histórica y esa es mi lectura reciente, pues, y mi lectura jurídica frente a lo que está sucediendo desde el alto gobierno encabezado por el presidente Pérez, están censurando un derecho fundamental a través de la peor censura de todas, que es una censura táctica, una censura implícita con recursos públicos y promovida por servidores públicos que evidentemente ni fueron elegidos ni están siendo pagados por nuestros impuestos para este tipo de actividad. Pues yo diría dos cosas. La primera, no creo que tenga, digamos, ni la capacidad ni las agallas, pues, de volverla a mover y organizar o reorganizar su marcha al país, ven que la oposición imponga. Y lo segundo, lo peor de todo esto, doctor Fernando, es que, por una parte, el doctor Petro, el presidente, pues, paraliza al país contra sus propios intereses, paraliza al país contra su propio gobierno, dejando muertes de por medio, porque evidentemente invitar, por ejemplo, de manera oficial a todo el sector de la enfermería, pues, es prácticamente paralizar el sistema y eso genera muertes en un sistema que se debe a tocar bien. Y lo segundo es que me parece que el hecho político ya está. El hecho político se comunicó, se notificó, como decimos los abogados. ¿Y de qué manera? Porque lo que está diciendo el doctor Petro es que, a diferencia de un gobierno demócrata como el del doctor Duque o el cualquiera otro, pues, él va a reaccionar como ha venido reaccionando, inclusive desde cuando era alcalde. Acuérdense que cuando se presentaban decisiones judiciales o administrativas como la del Ministerio Público, la de la Procuraduría General de la Nación, lo que hacía era sacar a la gente a las calles y debatir todo eso, no con recursos, no con institucionalidad, sino con popularidad o, mejor aún, con populismo. Entonces, el hecho quedó notificado. Si la oposición quiere, de alguna manera, manifestarse pacíficamente lo que es su derecho fundamental, pues, la reacción es acá, pagado con nuestros dispuestos, con una cantidad de billones de pesos destinados a los subsidios, con una institucionalidad puesta de manera servida al servicio de los intereses, ya no digo del gobierno, sino del presidente Petro y su ego, pues, sacar a la gente a contramarchar. Eso es muy peligroso en un estado de cosas que podrían llevar, entre comillas, a una miniguerra civil, a una situación de orden público insostenible, incontrolable. Eso es altamente preocupante porque en este caso, como lo vimos hace recientemente en el caso cubano o en el caso venezolano, pues, son unas manifestaciones de censura promovidas por el gobierno que están casi que legitimadas para cometer cualquier barbaridad. Cuarta y última semana del mes de enero. Y quiero compartir con ustedes los más importantes pronunciamientos. El primero de ellos, le solicite formalmente la renuncia a la ministra de Minas. En primer lugar, porque le faltó a la verdad a los colombianos, publicando un estudio sin soporte técnico. Y más grave, con firmas de funcionarios que no habían autorizado su función. Y lo segundo, porque ponen gravísimo riesgo la seguridad energética de nuestro país. Entre menos gas, obviamente más cara será la factura que tendremos que pagar todos los consumidores. En segundo lugar, existe dos audiencias públicas muy importantes. La primera de ellas, sobre ciberseguridad y ciberdefensa. Colombia tiene un enemigo oculto, el cibercrimen. A otra audiencia, sobre transparencia en la contratación. Para lograr que los convenios interadministrativos, de una vez por todas, dejen de ser una fuga de escape para la corrupción. En tercer lugar, aplausos. Para el director de planeación, Jorge Iván González. Ha adelantado un proceso participativo, técnico y serio para la construcción del plan de desarrollo del gobierno actual. En cuarto lugar, le pedí al presidente Petro más humildad, menos soberbia. Y no seguir jugando con el sueño de los bogotanos para lograr tener un metro. Nos llevan echando el mismo cuento 80 años. Y hoy, hay una línea diseñada, contratada y en construcción. Modificarla podría costar más de 15 millones de pesos. Presidente, por favor. Pensemos en la ciudad, no en la placa, que seguramente se inaugurará. Por último, le pedí al presidente Petro, respeto por las instituciones. El presidente no puede seguir polarizando, tratando de dividir al país. Lo más grave, tratando de desprestigiar a las instituciones que deben tomar decisiones sobre sus deportes. Presidente, acepte las reglas de la democracia. Lleve sus reformas al Congreso. Muchas gracias a ustedes por seguirnos cada semana. Los invito a que se conecten a mis redes sociales y a que en esta página web nos puedan hacer todos sus comentarios. Desde la Alcaldía de Cali me quieren censurar. El año pasado denuncié cómo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, del Partido Verde, se había gastado millones de pesos de los caleños pagando influenciadores para que hablaran bien de su alcaldía. Ante estas denuncias, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir la investigación al alcalde de Cali y a sus funcionarios por derrochar los recursos de todos los caleños. Efectivamente, yo considero que estoy en un momento muy precario en términos de mi gobernabilidad. Pero como a todo tirano, al alcalde de Cali no le gustó que lo denunciáramos y por eso enfiló las baterías y todos sus funcionarios para iniciar una persecución jurídica y judicial en mi condo. Cual, mediante amenazas jurídicas, buscan que me retracte de mis denuncias contra Jorge Iván Ospina. Con este video le notifico a Jorge Iván Ospina y a su nefasta alcaldía que no me pienso retractar de ninguna de mis denuncias. Además, le hago un llamado para que se ponga a trabajar por los caleños. Hoy, según todas las encuestas en el país, usted es el peor alcalde de Colombia. Además, su gobierno está infestado de corrupción, ineficiencia y clientelismo. Efectivamente, yo considero que estoy en un momento muy precario en términos de mi gobernabilidad. Usted, Jorge Iván Ospina, es una desgracia para el pueblo caleño y para el Valle del Cauca. Si quiere llevarme a la fiscalía, hágalo. Allá nos vemos. Pero usted no me va a asustar ni me va a amedrentar. Y respéteme, viejo.